Bienvenidos a esta ruta de Arqueología Somos Todos... ...con lo cual les vamos a repartir unas tablets a cada uno... ...con una tablet, estos visitantes conocen in situ... ...y virtualmente cómo era una tumba romana... ...a través de vídeos, imágenes y recreaciones en 3D... ...del patrimonio arqueológico que Córdoba tesora. Pues la ruta ha consistido en que hemos visto... ...todo la parte romana de Córdoba... ...y me ha parecido muy interesante... ...y sobre todo por la tabla, me ha ayudado mucho. Una cosa es recibir una charla en un sitio cerrado... ...y otra cosa es estar en el sitio y con las tablets... ...ver cómo podía ser esto en época romana. Es una actividad impulsada por la Asociación Cultural... ...de la Universidad de Córdoba, Arqueología Somos Todos... ...con el fin de acercar el patrimonio arqueológico a los ciudadanos... ...además han desarrollado una herramienta web... ...para que cualquier persona pueda conocer virtualmente... ...como era la Córdoba romana o islámica. Se genera una información, una ficha explicativa... ...con imágenes, un pequeño texto informativo, bibliografía... ...y en algunos casos incluso recreaciones tridimensionales. En este visor cartográfico están representadas... ...alrededor de 100 localizaciones arqueológicas... ...esta iniciativa pretende sentar las bases... ...de un nuevo modelo de difusión patrimonial. Ahora mismo estamos desarrollando un proyecto importantísimo... ...con carácter internacional... ...en el que participan no solamente otros centros de España... ...sino también de Italia, de Portugal, de Alemania. Con este proyecto, que cuenta con la colaboración... ...del Ayuntamiento de Córdoba y el Ministerio de Cultura... ...se pone en valor el patrimonio arqueológico de las ciudades... ...como fuente de creación, de empleo y riqueza.